¿Qué es lo que se ha hecho en el Partido de la República? Nuestro compromiso con la convención partidaria. ¿Qué tal va este proyecto? Va muy bien, estamos con muchas expectativas, estamos en una etapa nomás de vacaciones y hoy estamos abriendo puertas, gracias al señor ministro Leite, hoy pudimos entrar a este ministerio. ¿Tienen previsto también hacer otro lugar? Sí, tenemos previsto recorrer toda la institución del Estado, con un cronograma que estamos estableciendo, de esta manera que para el mes de marzo ya tengamos todo elaborado nuestro plan. ¿Hay alguna meta fijada en cuanto a esto? No, no tenemos una meta específica, pero si es que el 100% del aporte se hace como estamos previendo, estamos encima de los mil millones de guaraníes mensuales, pero yo no creo que lleguemos en el primer año a ese punto. Vamos a ir progresando seguramente, hoy estamos en un número muy bajo y empezamos a llegar a números mucho más optimistas. ¿Eso no es obligatorio ahora? En el caso de los funcionarios electos es obligatorio por el estatuto partidario y la convención última también obliga a los funcionarios hasta el nivel de cargo de confianza. ¿A hacer el aporte? A hacer el aporte del 5%, sí. Muchas gracias, muy amable. Bueno, claro. Bueno. 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 Gracias por ver el video.